Y what's up girls and boys, my name is Ben Denison y bueno chicos, este, me están viendo por fin otra vez la cara, este, les voy a decir que, eh, tengo pensado volver a subir videos en el canal de, bromas, no se si se acuerdan que tiene un canal llamado Trollmax, junto a dos de mis amigos que, sepa de ellos, no se donde estén, yo no me he comunicado con ellos y pues, les iba a decir que quiero, tengo pensado subir videos, no se si, lo voy a subir este video, lo voy a subir al canal principal de Ben, de Luis Coria, el Gamer Pro, y ustedes me van a decir si quieren volver a ver bromas, para que, pues, no haga bromas y, revivas al canal, voy a tener que buscar a mis dos amigos, el Flavio y Michelle, que son las únicas, los de, el canal de, Trollmax, y bueno chicos, eso sería todo, los invito, que si no sean suscriptos, se pasen por el canal de bromas, y, pues, eso sería todo, muchas gracias por ver mi video, y, esténse atentos al, al canal de Trollmax, a los que estén suscritos, para que, sepan lo que vamos a hacer, bueno, lo que voy a hacer yo, porque no se si voy a, aceptar, este, Flavio y, Michelle, y bueno chicos, eso es todo, gracias, los quiero, hasta la próxima, chao, besitos, jaja. Se me olvidó decirles chicos, perdonen, otra vez ya había despedido, y, pues, se me olvidó decirles esto, eh, es, no sé si ustedes sepan que estamos en la conting, bueno, sí saben, porque sí saben, estamos en la contingencia del COVID-19, y no sé si lo puedo pronunciar, este, no voy a poder subir videos de bromas, pero sí puedo subir videos de lo que puedo hacer en mi vida cotidiana, blog, no sé, y hasta que se acabe la cuarentena, podremos volver a subir videos de bromas, eso es todo lo que les quería decir, y, pues, gracias, disfrutan el canal, y, esténse atentos, adiós.